El siguiente programa es clasificación B. Puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 12 años de edad. Tetras Vida, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, ¿debemos o no enjuiciar a nuestros actores políticos? O mejor dicho, a los expresidentes? Revisemos lo siguiente. ¿Lo conoces? ¿Qué hizo por ti y los tuyos? ¿Querrás decir por él y los suyos? En primer lugar, tenemos el fraude de 1988, la famosa caída del sistema, donde este cómico personaje asume una presidencia ilegítima. Durante su sexenio se privatizaron empresas mexicanas que pertenecían en mayoría de acciones al Estado mexicano. Claro, como Telme, un monopolio de telecomunicación que dejó en manos de particulares, sin una regularización adecuada de los precios del mercado. Así es, Siderurgia, Las Truchas y Altos Hornos de México eran dos de las empresas mexicanas que producían más de la mitad del acero en el país. Fueron privatizadas durante el sexenio de Carlos Salinas. Asimismo, la privatización de la banca mexicana. Durante su sexenio, la desincorporación de la banca ha sido uno de los procesos que más han costado, ya que dio inicio a una de las deudas más grandes en nuestro país. ¿Quieres saber más? No te preocupes. Esta historia continuará. Y por esto y otras cosas más. Que la verdad y la justicia prevalezcan sobre la impunidad. Este primero de agosto, vota sí. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad. Gracias a todos los que nos siguen en el 89.5 de FM. Muchas gracias también a los que en este 14 de julio nos siguen desde el canal digital 24.8. 1 de Televisión Abierta. Agradecemos sus comentarios. Este programa está siendo grabado el 29 de junio. No es un programa en vivo, dado el periodo vacacional en la Universidad Autónoma de Querétaro. Pero agradecemos sus comentarios, los leemos siempre en nuestro espacio en Facebook, Tetras Radio WAC. Tetras Radio WAC. Muchas gracias a todos los que nos siguen por internet en tv.wac.mx y en radio.wac.mx. En esta ocasión no señalé los teléfonos para mensajes de texto porque, repito, el programa se está grabando en la tarde del 29 de junio. Como siempre, agradecemos a nuestra productora Mariana Solís y les recordamos que este programa se retransmite los sábados a las 5 de la tarde. Rosalba, buenos días. 14 de julio. Buen día, Ángel. Aniversario de la Revolución Francesa a la que muchos países del mundo le debemos, entre ellos México, al menos como faro. Nacimiento de las repúblicas, fin del sistema de gobierno monárquico en Europa. Un avance en la historia de la humanidad. Recordemos que Europa venía de la época feudal, de regímenes autoritarios, absolutistas, prácticamente dictaduras, con un control total por parte de los sectores mega ricos de la sociedad. Recordemos aquella frase famosa, creo que atribuida a María Antonieta, que cuando le decían que el pueblo no tenía pan y que contestó que coman pasteles. Y recordemos la guillotina inventada en este proceso revolucionario previo a la independencia de los Estados Unidos y que abrió una nueva forma de gobierno que todavía muchos países tenemos, entre ellos México, la República. Aunque nuestro tema de hoy no es la Revolución Francesa. No, es un referente muy importante porque de ahí se generó un cambio a nivel mundial. Y hoy vamos a hablar de democracia. Una influencia muy importante en términos de las constituciones, de las garantías y los derechos individuales. Y como hoy el tema tiene que ver con derechos. Y tiene que ver con democracia. Con democracia. Pues sí, porque a final de cuentas ha sido un avance. Yo lo veo como un avance enorme porque incluso a los franceses les debemos el concepto de izquierda y derecha. No como concepto teórico, pero se fue, digamos, robusteciendo a lo largo del tiempo. Pero sí la parte de la democracia, las elecciones, el votar, el consultar a la gente, instrumentos que ahorita vas a abordar, Rosalba. La diferencia para que nuestro público, porque nosotros no estamos acostumbrados. Por un lado tenemos la democracia representativa donde la gente solamente se le llama para votar cada tres años o cada seis años. Ahora sí que parafraseando a Vicente Fox, la tepocata, que decía, bueno, votas y te vas. Es votas y no vuelves a participar en la vida política hasta dentro de tres años, en el cual otra vez vas nada más a ejercer tu derecho de voto. Pasan otros tres años, no participas, no te consultamos, no nada y luego vuelves a votar. Y en contrapartida, países que han instituido la democracia participativa. Exacto. Rosalba, ¿qué nos dices? ¿Qué nos dices? Francia, España. Consultan hasta para generar o construir un puente, ¿no? Sí. Cosas de ese tipo. Muy bien, muy bien la consulta. Bueno, pues mira, es importante generar una diferenciación y discutir sobre qué implica la democracia y desde dónde la vamos a analizar. Pues hay diferentes teóricos que hablan sobre la democracia. Pero en términos prácticos, en México podemos decir y lo podemos confirmar que este ejercicio de la democracia, pues prácticamente el de la representativa, se abre prácticamente ya muy tarde en los años noventas, cuando realmente deja de existir en términos totalitarios lo que Vargas Llosa decía de México como parte de su gobierno en un esquema republicano. Vargas Llosa nos llamaba como la dictadura perfecta, te has de recordar. Entonces, de ahí, con las modificaciones a la Constitución, a las reformas, a la creación del propio INE a partir del fraude del 88, fíjate, a partir de un fraude se ve la necesidad de generar un instituto separado de las instancias gubernamentales. Desde ahí nos preguntamos, bueno, ¿qué estábamos haciendo todos los años anteriores en términos de eso que llamaban democracia participativa que nunca existió? Y que ahora, pues todavía nos encontramos con muchas dificultades para entender esto de la democracia representativa frente a la democracia participativa. En la democracia participativa tenemos que ver a una población activa, pensante, con capacidad de decisión, con criterio para definir y decir qué quieren hacer de su país, de la comunidad, de las vidas personales, de la familia, del propio gobierno y del Estado-Nación. Eso es muy importante, aun cuando somos muy incipientes en esta democracia representativa, porque recientemente hemos tenido consultas cuando el artículo 35 constitucional viene y data de años, Ángel. Sin embargo, en la Constitución, que ya lo revisaremos posteriormente en otro programa, pues muchos de sus artículos son letra muerta. Parte de la consulta en este artículo 35, pues viene como los derechos de los ciudadanos que establece ahí la Constitución, pues prácticamente han sido letra muerta. Hasta últimamente hemos generado, yo recuerdo, no sé, tú me corriges, el último ejercicio de consulta que se hizo fue un poco, bueno, en el periodo del ingreso del actual presidente, Manuel López Obrador, frente al decir sí o no con el lago de Texcoco. Sí, el aeropuerto, el aeropuerto, en el lago de Texcoco, si aceptábamos sí o no que se construyera ese aeropuerto que iba a costar millones y millones y que era como un barril sin fondo porque necesita, necesitaba, porque ya se votó y se dijo que no. Fueron muy pocas las casillas, yo recuerdo en aquel entonces como mil casillas, ¿no, Ángel? Que se establecieron a nivel nacional y es la última consulta que recuerdo, de una manera más efusiva, más participativa, más elocuente, donde la población se volcó y dijo no a ese aeropuerto en un lago que iba a costar muchísimos millones y que más que nada era un negocio para esos empresarios y clase política adinerada que no quiere dejar el poder por cuestiones de dinero. También se conoce en algunos ámbitos como democracia directa, esta democracia participativa que se asocia al consultarte no nada más para ganar una elección. Y hay instrumentos, por eso cuando decíamos la Revolución Francesa, que se han ido afinando posteriormente en diferentes partes del mundo, que algunos vienen desde los griegos, Sí, 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 sí. Y que no tienen miedo de consultar a sus poblaciones. Yo recuerdo ahorita que señalabas el aeropuerto de Texcoco, que por ejemplo Francia también ha hecho consultas sobre la apertura o no apertura de aeropuertos en una determinada zona. Y lo hizo incluso Alemania, en Berlín, con aquel aeropuerto de Tegel, donde tuvieron que llamar a una consulta popular si el aeropuerto se cerraba o no se cerraba. Es decir, hay países que han ido creciendo en términos de participación de sus poblaciones, pero que a mexicanas y mexicanos que venimos de este partido casi único a regímenes autoritarios, en donde prácticamente entregas la presidencia de la República y desde ahí se decide todo. Claro, con los controles del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Pero donde efectivamente las personas no se les consulta para temas que son relevantes. Y yo creo que en estos nuevos tiempos, que si Andrés Manuel López Obrador no hubiera ganado las elecciones en 2018, yo creo que ahorita nadie nos estaría consultando. Pero no nada más sobre los expresidentes, Rosalba. Claro. Sobre nada. Exacto. Nada. Porque a final de cuentas es una situación que se va construyendo poco a poco, donde la gente se tiene que acostumbrar, porque en ocasiones incluso te llaman a consulta, pero no vas. Hay gente que prefiere irse de vacaciones o algo. Sucede en todas las partes del mundo. Pero hay gente que sí participa. Por ejemplo, hay muchísimas reglamentaciones, muchísimas formas de reglamentar números mínimos. Si no juntas un determinado número de firmas, no se puede convocar a plebiscito. Se juntan diferentes referéndums en el mismo día con distintas preguntas. Y bueno, cosas tan fuertes, tan fuertes. Por ejemplo, el último plebiscito que yo veo fuerte es recientísimo, el año pasado, abril de 2020 en Chile, donde se le pregunta a la población si quiere una nueva constitución, sí o no. Recordemos que esa constitución fue manipulada, distorsionada totalmente por la dictadura militar de Augusto Pinochet, aquellos famosos senadores de por vida. Y bueno, el 78% de la población chilena dice sí, sí quiere una nueva constitución. Y apenas en abril les preguntaron a los chilenos, bueno, ¿y quién la tiene que redactar? ¿Una convención mixta? ¿Políticos y ciudadanos apartidistas? ¿O solamente ciudadanos? Pues el 79% dijeron solo ciudadanos. Para mí ese es de una envergadura fuerte. Otro ejemplo muy reciente, Rosalba, sobre todo para la gente que ahorita tú vas a comentar lo de José Goldenberg, que desprecian mucho estas formas. Bueno, el Reino Unido, recordemos que en junio de 2016, la salida del Reino Unido de la Unión Europea se da a través de un referéndum, el llamado Brexit. Y que además fue muy parejo, 52% contra 48%, una diferencia mínima y que tuvo como resultado la salida del Reino Unido. Ahora, me vienen en mente los referéndums de 2014 y 2017 en Cataluña por la independencia. Es decir, fíjate a qué nivel. En Italia, por ejemplo, fue por referéndum, terminando la Segunda Guerra Mundial, sobre monarquía contra república. Porque todavía el 46% de los italianos después de la Segunda Guerra Mundial, pues el único régimen de gobierno que conocían prácticamente era la monarquía. Ya había un fuerte, digamos, sector de la población que era la república. Pero, entonces, lo que quiero decir es, hay cuestiones tan importantes que tú llamas a un referéndum o un plebiscito, por ejemplo, para decidir la forma de gobierno. Llamas a un referéndum o un plebiscito para ver si te independizas o no. Para ver si te sales o no de la Unión Europea. Para ver si tienes una nueva constitución o no. Es decir, son instrumentos que funcionan, que han funcionado, que le permitan a la gente decir, bueno, sí, sí me quiero salir de Inglaterra, sí quiero que Inglaterra esté fuera de la Unión Europea o el caso que no. Y luego, referéndum dentro de referéndum. Porque recordarás que, por ejemplo, en Escocia, pues la gente no quería. No quería, los irlandeses tampoco, este, Gales, o sea, dentro dice, bueno, ahora nosotros vamos a hacer un referéndum para salirnos de Inglaterra. Pero, aquí la clave, regresando a lo que planteamos. Pertenecer al Reino Unido. Es, sí, de salirse del Reino Unido, no de Europa. Sí, sí, sí. O sea, como que en represalia, ¿no? Pero, justamente, esto tiene que ver con algo que comentábamos antes del inicio del programa. Y la posición de un profesor universitario como José Goldenberg. Cuéntanos, Rosalba, ¿qué dijo? Pues es lamentable, mira, realmente, pues, muchos habíamos coincidido con José Goldenberg en su periodo, frente al Instituto Federal Electoral, igual que compañero Jaime Cárdenas, que es queretano, por cierto. Bueno, en el caso específico de José Goldenberg, este artículo que saca hace unos días, pues es lamentable el cómo se expresa de la población y cómo genera un discurso denostativo frente a una práctica legalmente constituida y formalmente como un derecho humano la consulta y plasmado en la Constitución. Prácticamente descalifica la posibilidad de la consulta, llama a no atender una cuestión de... Y además con conceptos muy del sentido común, muy de lo pamfletario, como ya nos llaman al circo. Pero lo peor es que a la población nos menciona como si fuéramos perritos del experimento de Pablo. Es decir, yo la verdad cuando leí esto de José Goldenberg, como que todavía me costó trabajo entender si él realmente lo escribió, si por qué, si se lo escribieron, por qué se publicó. No, pues realmente es él, porque él lo firma, ¿no? Pero entré en esas dudas porque digo, bueno, ¿qué está pasando con algunos intelectuales que teníamos más o menos con cierto prestigio y que vamos viendo sus últimos escritos y para nada satisfacen, lejos de ir de avanzada, como que retroceden en capacidades cognitivas, noxiológicas, etc., ¿no? Pero bueno, sin caer en descalificaciones me entró toda esa duda. Y lo digo porque finalmente nos ponemos a pensar, lo discutía con algunas compañeras de la academia, y decíamos, bueno, en realidad creemos que son los intelectuales que han sido de siempre. Lo que pasa que a veces se encubren o encubren sus posturas político-ideológicas precisamente para no caer en desprestigio. Pero ya cuando escriben esto de la población y nos ven como los perritos de Pablo, en donde solamente ellos creen que esta población mexicana respondemos a un estímulo y generamos una respuesta sin pensar en todo un proceso mental que estamos haciendo frente a la definición de un sí o un no, pues es realmente en sus escritos esos intelectuales nos desprestigian, nos ven precisamente como lo que siempre nos han visto, como animalitos desde la concepción de las teorías cognitivas del positivismo. Es decir, a los mexicanos muéstrenle la zanahoria y van a responder de esta manera, como si fuera el ratoncito de Skinner. Y en el caso de Waldenberg, ya lo dijo claro, como si fueran los perritos de Pablo. Les muestran la comida, les muestran un estímulo y van a responder sin pensar. Pues no, yo creo que mucho menos ahora que antes, la población mexicana ha despertado, se está politizando de manera muy acelerada gracias a la información que desde el gobierno federal se está realizando de distintas formas. Claro, entendemos, hay medios de comunicación que le llaman de comunicación, Ángel, que yo diría que son más bien medios propagandísticos de empresas de la iniciativa privada que generan una disqueinformación que no es más que desinformación. Y de ahí no somos perritos de Pablo, porque ya analizamos, ya pensamos, ya generamos una discusión, generamos hipótesis, generamos síntesis, generamos antítesis, generamos tesis, etc. Entonces, definitivamente el señor Goldenberg cayó en un error muy grande al ver a la población como perros de Pablo. Mira, lo publicó en el Universal el 22 de junio. Sí, tristemente el Universal, igual que el Reforma. Para la gente que no sabe de qué se trata el experimento de Pablo, de hecho, el artículo de Goldenberg comienza recordando que se trata de un experimento con un perro al que se le hacía sonar una campana para que comiera, y que con el tiempo nada más sonaban la campana, ya no había comida y el perro comenzaba a salivar. Textualmente, Goldenberg dice, al igual que los perros de Pavlov, cada vez que colocan una urna, voy a votar. Aproximadamente fuerte en contra de la democracia. Denostativa, de las personas. Y luego señala, pero me estoy dando cuenta que todo tiene un límite, que mi condicionamiento no es absoluto, no iré a votar a la farsa de consulta que se realizará el 1 de agosto. El señor Goldenberg tiene todo el derecho de no ir a votar, así como todos tenemos el derecho de ir a votar, pero no porque nosotros queramos ir a votar nos puede equiparar a perros de Pavlov, porque además la ignorancia psicológica de Goldenberg nos debería de decir, su ejemplo está mal construido, porque señala una serie de veces, que se hace sonar la campana asociada a la comida, si lo quiere aplicar en ámbito de consulta, pues el señor Goldenberg nos tendría que decir entonces cuántas consultas previas se han hecho, organizadas por el INE en este país. ¿Por qué no organizó consultas? Y Goldenberg le estaría diciendo perritos a los ingleses que votaron en el referéndum de Brexit, a los catalanes que fueron a votar por su independencia, a los chilenos que quieren una nueva constitución, a los italianos que hacen una serie enorme de eso, y es muy triste, Rosalba, que venga de alguien que presidió el Instituto Federal Electoral. Exactamente. Y como señalas tú, habría que preguntarle a Goldenberg cuántas consultas populares organizó, cuántas iniciativas metió al Congreso para que la gente fuera consultada. A mí me parece que yo le contestaría a José Goldenberg que si nosotros somos perritos de Pavlov, él es monito cilindrero, para dejarnos en términos de fauna, de esos intelectuales que bailan al dinero que les den, porque por lo que dice Goldenberg, pues yo me lo imagino como esos changuitos que les echas moneda en un botecito y se ponen a bailar. A mí me parece que el hecho de que muchos de estos pseudo intelectuales o intelectuales son capaces de tirar su prestigio al caño, al drenaje, desde el momento en que se les acabó el financiamiento oscuro, ilegal, ilegítimo por parte del poder. Y que hoy en día, al quedarse fuera del presupuesto, parece ser que las ideas se les fueron. Por un lado se vuelven muy críticos, pero por otro lado se mueven y se manejan como si la gente no pensara, como si los demás no pensáramos. Y de todas maneras critica una situación que fue redactada, la pregunta, por la Corte, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero a final de cuentas, en esencia, yo creo que lo que está detrás más bien es el fomento de la impunidad. Lo que al señor Goldenberg le preocupa, pareciera ser, es que le preocupa que se revise el pasado, donde en este país se cometieron desde masacres, se hicieron grandes daños económicos, que vamos a comentar en la segunda mitad. Pero sí es muy triste ver a gente como Goldenberg, profesor universitario de la UNAM, pues hacer estos desfiguros, o sea, bajarse al nivel de los Loret de Mola o de Broso, prácticamente, porque pareciera ser que Goldenberg, con toda su carrera universitaria, no sabe que, por ejemplo, Richard Nixon fue defenestrado por un juicio, el juicio de Watergate, porque lo cacharon espiando al Partido Demócrata. José Goldenberg no sabe que incluso Donald Trump le armaron un juicio apenas dejó la presidencia. José Goldenberg no está informado que apenas en marzo de 2021, el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, fue condenado a tres años de prisión por corrupción y tráficos de influencia. Goldenberg no sabe que Alan García en Perú se suicidó en abril de 2019 porque lo estaban investigando por aportes de Odebrecht. Es más, hoy que se está grabando el programa, aparece en la jornada, investigaciones de la Fiscalía Argentina en contra del expresidente Mauricio Macri, pero también recordemos las investigaciones judiciales en Brasil contra Ignacio Lula da Silva, en Ecuador contra Rafael Correa y un largo, pero largo, etcétera, Rosalía. Para mí que Goldenberg se va a la forma para no entrarle al fondo. Para entender este escrito de Goldenberg, quienes realmente quieran ilustrarse sobre esta postura nefasta, hay que leer a Beatriz Aldaco, de Sonora, me dices que es de Sonora. Es periodista de Sonora. Periodista, porque le hace una, refuta toda la argumentación de José Goldenberg de una manera científica, precisa y además bajo una, ¿cómo decirlo, Ángel? Bajo una defensa del derecho a pensar, del derecho a decidir, del derecho a opinar, del derecho a, óyeme, no me denostes de esa manera, soy un ser pensante, actuante y demás. Entonces, quien quiera profundizar sobre esta polémica que está vigente, pero no olvidemos otra cosa que también en las acciones nos defraudó José Goldenberg ya hace tiempo, Ángel, cuando se notifica, se da a conocer que el padrón electoral fue vendido a una empresa transnacional y que este personaje, José Goldenberg, lo permitió. Eso también tiene que ser aclarado, porque se vendió el padrón electoral de todos los datos de los mexicanos a una empresa extranjera o a varias, no lo sabemos ese dato, necesitamos tenerlo bien, bien a fondo y el responsable es este señor José Goldenberg. Claro, pues para mí tiene todo su derecho a no participar, pues José Goldenberg, no vayas a votar, no pasa nada, otros sí vamos a ir a votar. Pero que no nos digan perros de Pablo. Mira, que lo diga y nosotros también le decimos monito cilindrero. O sea, digo, a final de cuentas, proviniendo de alguien que presidió el IFE, fuera otra persona, bueno, ok, pero yo creo que Goldenberg está muy equivocado en términos que no, pareciera ser que no, es politólogo y no conoce la historia en este país, a mí me gustaría que Goldenberg como politólogo nos hiciera un barrido de cuántos referéndum, consultas, iniciativas populares se hicieron en este país. Antes de... Siendo parte de la Constitución. Exacto. Olvidó el artículo 35. Estamos ante algo inédito, sí. Algo novedoso, sí. Se pueden cometer errores, excesos, sí. Porque es algo novedoso. Si estuviéramos como en Francia, o estuviéramos como en Alemania, o como en el Reino Unido, Italia, España, bueno, la gente estaría acostumbrada a eso. Pero Goldenberg no contribuyó a eso. Él nunca salió a proponer esta democracia participativa. Siempre se quedó callado. Y además recordemos que Goldenberg, si fuera un poco más crítico, recordaría que el IFE, el árbitro electoral, fue cómplice de varios fraudes electorales en México. Exacto. Nos tenemos que ir al corte de la media hora. Estamos aquí discutiendo sobre el juicio a expresidentes en Tetras. ¿Sabías que la Universidad Autónoma de Querétaro cuenta con la Coordinación de Protección Civil Universitaria? Yo soy Andrea Osornio y te invito a conocerla. Su compromiso es salvaguardar la seguridad de la universidad, los universitarios y el medioambiente ante la posibilidad de un desastre o emergencia. Está conformada por tres departamentos. Operaciones, capacitación y difusión y gestión y análisis del riesgo. Entre los servicios que ofrece se encuentran la capacitación en primeros auxilios, uso de extintores, formación de brigadas, inspección de inmuebles y eventos, atención de emergencias al interior de la UAC, entre otros. Su labor está dirigida a los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general cuando se requiera. Ofrece sus servicios administrativos en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde y cuenta con un servicio de emergencia a las 24 horas del día. Para mayor información te invito a consultar su página de Facebook, Coordinación de Protección Civil Universitaria, o checar su Twitter e Instagram, CPCUACU, o comunicarte directamente a la extensión 3370. Comprometida con un tema tan importante como el de gestión de riesgo del desastre, la Coordinación de Protección Civil Universitaria nos recuerda que somos resilientes, somos compromiso, somos UAC. La vacuna contra la COVID-19 es para todas y todos. Cuando llegue tu momento, regístrate en mivacuna.salud.gov.mx. Ten a la mano tu CURP, un correo electrónico y un número telefónico. Verifica tus datos e indica dónde resides. Si no cuentas con internet o teléfono, una persona servidora pública te buscará para ayudarte. Recuerda, la vacuna es segura, eficaz, gratuita y voluntaria. Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud. Uno de los sectores más afectados por la pandemia de COVID-19 ha sido el turístico. Hoteles y restaurantes se vieron obligados a parar. Las fronteras cerraron, pero también surgió el temor a viajar. En México, el turismo es una de las principales actividades económicas. Con la pandemia, se han perdido 5 millones de empleos en este sector. En total, en el país se reportan pérdidas de 7 mil millones de dólares, según la Secretaría de Turismo. Epidemiólogos del Instituto Robert Koch en Alemania afirman que hoy el SARS-CoV-2 se encuentra esparcido por todo el mundo. No existe solo una fuente de contagio como al inicio de la pandemia. Y que hoy, viajar no es un factor determinante de contagio, sobre todo al hacerlo entre zonas que tienen el mismo número de infecciones per cápita. Ha sido una temporada muy difícil, por lo que si estás considerando realizar un viaje, usa cubrebocas, lávate las manos con regularidad y, en lo posible, mantén una distancia de 2 metros como mínimo. Si durante el viaje o al regreso tienes síntomas de COVID-19, aíslate y busca atención médica lo antes posible. Esta pandemia es una oportunidad para replantearnos un turismo menos masivo, que respete la biodiversidad y reduzca los residuos. Un modelo que no implique destinos lejanos, sino viajes más cercanos que apoyen a la economía local. Recuerda que si hoy te cuidas, pronto podrás disfrutar de ese sitio de tus sueños. ¿Será verdad? Aquí dice que no está confirmado, aunque es tendencia. Pues tiene muchos me gusta la persona que lo publicó. Ay, ¿y eso qué? Hay muchas noticias falsas. O exageradas. Eso sí, abuela. Yo siempre busco más información en otros lugares y comparo fuentes. No como mi compadre, que siempre publica cosas sin checar. Verifica y participa de manera informada. Contra la desinformación, contamos todas, contamos todos. INE UNESCO. Bueno, estamos aquí discutiendo en Tetras hoy, miércoles 14 de julio, sobre el juicio a expresidentes. Hay que recordar, Rosalba, que lo que se trata de revisar es darnos la oportunidad a los mexicanos si queremos una especie de punto final o no. ¿Qué es lo que gentes como José Wondenberg no entienden? Eso ya se hizo, por ejemplo, en Uruguay, en donde hubo un referéndum sobre la ley del punto final. Recordemos que en Uruguay, al igual que en Argentina, en Sudamérica, hubo dictaduras militares. Y se consultó a la población lógicamente. Punto final, quiere decir, ahí muere. Que prácticamente yo veo esta consulta a los expresidentes. La veo en ese sentido. Nos están preguntando a los mexicanos si queda de alguna manera impune los posibles delitos o lo que se haya hecho con anteriores presidentes o si el pueblo de Mexicano considera que en este momento valdría la pena hacer un ejercicio que no se está juzgando porque la pregunta es muy clara. No sé si producción tenga una imagen donde viene una reproducción. Perfecto. Muchas gracias. Que esta es la ficha de los que vamos a ir a votar. Simplemente tenemos que votar sí o no. La pregunta es, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, que quiere decir investigaciones, con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Pregunta revisada, supervisada, corregida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias a producción. Bueno, lógicamente, a ver, nadie está diciendo que la gente va a decir, sí, lo estoy juzgando. No, la pregunta es muy clara, por eso la actitud como de Waldenberg y compañía es no entender lo que dice la pregunta. Claro, no se está juzgando, se está solicitando que se inicien investigaciones así. Ahora, yo te propongo un ejercicio, Rosalba. Son muchos presidentes y muchas acciones en esa pregunta. Te propongo que vayamos uno y uno diciendo un presidente y una de las cosas que queremos que se juzguen. Sí, 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 tú empiezas y vamos viendo. Yo arrancaría, para mí, yo sí pediría que se juzgara a Ernesto Cedillo por el FOBAPROA. Mira, es un daño tremendo. Hay que tomar en cuenta que a pesos actuales, a pesos actuales, la deuda generada por el FOBAPROA equivale a 1.8 billones de pesos en 2020. Es decir, casi 2 billones de pesos, el 10% del PIB. Todo para ayudar a unos delincuentes que habían adquirido los bancos en México, a los que se los vendió Carlos Salinas de Gortari, que tronaron los bancos y Cedillo convierte esa deuda privada en deuda pública. Es una deuda que los mexicanos, vamos a tardar, estamos hablando de 1999, 50 años en pagar. Es decir, todavía nos faltan 30 años. Todavía resta por pagar 900 mil millones de pesos. Es decir, Rosalba, una deuda de 1.8 billones en 20 años solamente hemos pagado la mitad. 50 años de menos dinero para escuelas, para universidades, para vacunas, para infraestructura pública, para medicinas, para hospitales, para médicos. Esa deuda nos sigue costando cada año, al menos el año pasado, 43 mil millones de pesos. Es decir, el presupuesto más del presupuesto total del estado de Querétaro. Ahí viene un gran daño que Ernesto Cedillo le hizo a toda la población de México, niñas, niños, adultos mayores, por 50 años. Me parece hasta excesivo que alguien se queje de becas a estudiantes. Múltiples generaciones. Y no diga nada de un daño del orden de 43 mil millones de pesos que estamos pagando de una deuda privada, privada, que se hizo pública. Mira, todos queremos verdad y justicia. Porque si se ejerce la verdad, si se dice la verdad con estas investigaciones, y se hace justicia, y se genera, se paga y se repara el daño, entonces podremos seguir avanzando en el curso de la historia y no permitir que estos gobernantes cometan esos mismos y graves errores. Entonces, aquí hay una discusión fuerte en términos de la prescripción de algunos delitos. Nuestra Constitución genera, vindica, dice que hay cinco años para cierto tipo de delitos. Después de esos cinco años prescriben y no se pueden enjuiciar. Pero yo creo y estoy segura que indagando a cada uno de estos presidentes, expresidentes, mejor dicho, empezando desde Salinas de Gortari, pero no solo él, sino yendo hasta Luis Echeverría, queremos que se nos aclare, por ejemplo, el caso del 68. Pero no está incluido, Rosalba. No, no, yo lo sé, yo lo sé, estoy retomando la historia para sentar las bases de quién y qué se puede enjuiciar, Ángel. Porque, mira, en el periodo de Vicente Fox estaba ya la investigación para que Luis Echeverría fuera enjuiciado. Sin embargo, este expresidente, de manera nefasta y cómplice, ocultó toda la investigación. Y no se hizo, no se hizo. Muchos creyeron y votaron por él precisamente por parte de este punto del enjuiciamiento a los crímenes de lesa humanidad cometidos en tiempos anteriores, en especial, insisto, el 68, se ocultaron. Luego, en el caso de Salinas de Gortari, bueno, están todos los robos a la nación y a la población, que ya mencionabas parte de ellos, las más de mil empresas para estatales que vendió, que no supimos cuánto y cómo, y se remataron y quedaron en familiares y amigos. Pero hay crímenes que no están claros. El crimen, uno de ellos es, y que se abrió de hecho, porque los familiares del que está preso, pues dice que no hay claridad y que no es culpable, que es el crimen a Luis Donaldo Colosio, el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Se tiene que revisar. Está el de los hermanos, también en el periodo de Salinas de Gortari. Los hermanos, este, ay, cómo se apelaban estos. Uno que era secretario general del PRI, ¿no? Sí, bueno, también no aclarados. Todos estos crímenes se pueden revisar y como eso no prescribe, pues tal vez por ahí, ¿no? Y lo que se indague de todas las desapariciones y demás. Luego, vienen, en el caso de Cedillo, no solamente están los hechos del FUVAPRO, que ya de por sí son graves, Ángel, también todas las acusaciones que generaron en torno a él como parte de que su familia también tuvo que ver en crimen organizado, ¿sí? En el caso de Cedillo. Hay periodistas que lo han dicho así, claro, quiero que se investiguen por todo esto a Cedillo. O sea, Cedillo de manera muy oscura, la venta de ferrocarriles y demás, pero en el caso de crimen organizado también se podría revisar a Cedillo. Son los Ruiz Macié. Sí, exacto, los hermanos. José Francisco. Los dos. Bueno, a mí me parece... No quedaron claros. Sobre todo porque hay gente joven y hay que recordar dos masacres en la época de Cedillo, 1995, Aguas Blancas. Aguas Blancas, sí. 17 campesinos asesinados en Guerrero de la Organización Capesina de la Sierra del Sur y el 22 de diciembre de 1997, el asesinato de 45 sociles por el grupo militar Máscara Roja, conocida más a nivel mundial como la masacre de Acteal. Yo creo que... Crímenes de lesa humanidad. Además, vergüenzas para México. Vergüenzas. Masacre de Acteal, masacre de Aguas Blancas, la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, configuran delitos de lesa humanidad que no deberían de prescribir. No prescriben, de hecho, no prescriben. Porque esas masacres quedaron impunes. Ernesto Cedillo dejó la presidencia en el año 2000, la masacre de Letocola de Aguas Blancas en 1995, nunca hizo nada. Y la de Acteal, que fue en 1997, el señor nunca hizo nada. Lo de Ayotzinapa, pues ya vimos que Enrique Peña Nieto trató de echar toda la culpa, pero en realidad no hizo nada tampoco, y que lógicamente configuran una cuestión de decirle al pueblo de México, queremos que se investigue realmente, ¿por qué? Porque viniendo de un régimen presidencialista, de partido casi único, ha habido una gran impunidad. El gran Tlatoani, presidente de la República, no lo puedes tocar, es intocable el señor, ya ahorita señalaste el 2 de octubre, acaba de pasar el 10 de junio, el halconazo. O sea, hay toda una serie de historias de masacres directamente vinculadas a grupos gubernamentales, porque aquí no estamos hablando de guerra entre el narco, no. Aquí estamos hablando de grupos paramilitares, o policías federales, o policías estatales, Nochixlán y la reforma educativa, pero también de mucha corrupción, Rosalba, porque, por ejemplo, en el caso de Felipe Calderón, el manejo de Pemex y el desvío de recursos para campañas electorales, que yo les recomiendo mucho el libro de Analilia Pérez, que trabajaba en ese tiempo en Contralínea, Camisas Azules, Manos Negras, el subtítulo es El saqueo de Pemex desde los pinos, y toca en pleno la corrupción y el daño que vas provocando a generaciones. Es tan actual, que por eso yo quise comenzar con Cedillo, porque si un joven de 22 años dice, pues ese señor yo ni lo conozco, porque yo todavía ni nacía, sí, pero te está afectando en tu patrimonio, trabajadores precarios en las universidades públicas, falta de financiamiento en escuelas, sí, es un daño intergeneracional que va más allá. O sea, no es el daño en ese año, y tampoco el monto es pequeño. Y luego, además, hay gente como Cedillo, que vende los ferrocarriles mexicanos, el ferrocarril del Pacífico, se lo vende a los gringos de Union Pacific, y luego Ernesto Cedillo se va a trabajar a Union Pacific. O como Felipe Calderón y Georgina Kessel, que estando en el poder favorecen a las empresas españolas como Iberdrola, y luego Iberdrola se los contrata, dice que como asesores. Entonces, yo creo que esta revisión histórica es, por un lado, efectivamente exhibir lo que en su momento el régimen y todos los periodistas chayoteros se negaron a exhibir. No lo hicieron. No hubo verdad. Fueron cómplices. No hubo verdad. Porque yo no recuerdo ni al Goldenberg, ni al Aguilar Camín, ni a los Loret de Mola. Ni a los Krauss. Denunciando, ni a los Krauss, exacto, ni nada. El mismo Cedillo, acuérdate, llega con el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Exacto. En donde mucha gente implica a Carlos Salinas de Gortari. Aquella famosa, ¿te acuerdas? La primera persona que habló con Luis Donaldo Colosio fue Manlio Fabio Beltrones, que lo mandó directamente Salinas a Sonora. Y se inventaron una cuestión increíble. Porque, a final de cuentas, fue increíble eso que dijeron, que el asesinato único, etcétera, etcétera. Yo agregaría una revisión, aunque ya no hay pruebas, también por culpa de los cómplices, como Diego Fernández de Ceballos, que quemaron los paquetes electorales. Dos fraudes electorales escandalosos, que también tuvieron consecuencias en las finanzas en México. El de 1988, para imponer a Carlos Salinas. Y el más documentado de la historia, que es el de 2006, de Felipe Calderón. Por aquí, hace como un mes, alguien preguntó aquí en Tetras, en un mensajito, que por qué decíamos que había habido fraude. Mira, yo recomendaría el compendio, el compendio que mejor yo pudiera recomendar. Compendio de trabajos de varias personas. Es una recopilación. Es el libro 2006, pregunta fraude electoral del doctor Jorge Alberto López Gallardo, de la Universidad de Texas, en El Paso. Él es responsable de la Cátedra Schumacher de Física, y es un compendio de varios trabajos que científicos mexicanos, principalmente físicos, en primer lugar, en segundo lugar, ingenieros, y en tercer lugar, matemáticos. Demostraron el robo de más de un millón y medio de votos. Y hay otros libros, como el del ingeniero Pedro Antonio Martínez, de las huellas del fraude. Y bueno, yo en esa época, al menos me leí entre 30 y 40 trabajos, muy bien documentados, de estos fraudes electorales, que en su momento, no fueron castigados. Recordarás que incluso el IFE cambia a INE, como si cambiando el nombre ya se olvidaran. Para lavarse las culpas. De la complicidad. Algo así, ¿no? Y para mí otra cosa grave es el baño de sangre desatado en este país por Felipe Calderón, en la supuesta guerra al narco, donde hoy su secretario de seguridad, Genaro García Luna, al que mete primero Vicente Fox, y hoy detenido por narcotráfico en los Estados Unidos, a cargo de esta supuesta guerra. Es cuando se abre en este país un periodo que no se ha podido cerrar. No se cerró con Peña Nieto, no se ha podido cerrar con Andrés Manuel López Obrador. 121 mil muertos que dejó abierto el avispero. Recordarás incluso el manejo de armas de Estados Unidos directamente a cárteles de los que se perdieron las cifras. Y que el gobierno de Felipe Calderón dejó reservada la información hasta 2024. Es decir, su periodo terminó en 2012 y decidieron ocultar la información durante 12 años. Entonces, es todo este conjunto. Yo no veo un revanchismo, tampoco veo un circo. Yo creo que es una revisión muy seria. ¿Cómo diría Goldenberg? Sí. ¿El circo? Muy seria, colectiva. Claro. De que revisemos, dado que en su momento ninguno de estos personajes fue castigado por sus acciones, por sus omisiones, por los asesinatos marcados desde el poder, que en este sexenio no hemos visto. No hemos visto al Ejército reprimiendo a la gente. No hemos visto a la Policía Federal reprimiendo a la gente. No hemos visto a la Guardia Nacional reprimiendo a la gente. ¿Cómo si las vimos con Peña Nieto, con Felipe Calderón, con Vicente Fox, con Ernesto Sevillo? Y no se diga con Carlos Salinas de Gortari y aquellos 500 muertos del PRD cuando llega Salinas de Gortari a la presidencia. Cinco minutos. Se nos está acabando el programa, Rosalba. ¿Cómo cerrarías con una invitación para salir a votar? Hay que salir a expresarnos. Hay que votar. Hay que votar por el sí. Todos queremos justicia, verdad, cero impunidad y cero corrupción. O sea, hay una discusión muy fuerte en términos del costo. El costo van a ser 528 millones de pesos. Se van a instalar alrededor de 57 mil casillas en todo el país. Casi un tercio de lo que se instaló el 6 de junio en las votaciones. Esto se debe haber consultado el día 6 de junio porque la Constitución, el artículo 35 establece esa fecha. Es una decisión vinculante. Tenemos que salir a votar para expresarnos y lograr el 40% del padrón nacional general y que realmente se pueda enjuiciar a estos expresidentes. Entonces, pues, invitar a que se salga a votar. Cada quien, mi decisión es un sí, pero cada quien puede votar como considere, pero salgan a expresarse para no después decir no me pude expresar, no quise o dejarlo a la deriva. Hay que formarnos políticamente y expresar lo que realmente queremos, pues, de cómo queremos que este país continúe, ¿no? Sentirnos partícipes de esas decisiones y seres pensantes y actuantes y no como nos dice este Goldenberg. Pues, el gobierno de la 4T ha abierto la posibilidad porque recordemos que en 2022 está ya programado un referéndum revocatorio que existe en otros países que no existía en México. Yo te aseguro que si existiera hubiera caído Felipe Calderón o Vicente Fox en referéndum revocatorio. Y yo creo que es cuestión de acostumbrarnos. Es también una cuestión de responsabilidad ciudadana. Yo también invito a votar este 1 de agosto a informarse en dónde van a estar las casillas. También invito a votar el sí. Creo que la impunidad lastima mucho. Una cosa es que digas, bueno, ya se consultó y la gente dijo que no. Ah, bueno, también. Porque también la gente puede decir no. Sí. Y otra cosa muy distinta es decir, no, yo no quiero que me consulten. Entonces, ya quisiera a ver si Goldenberg va a salir a votar en 2022 o no. O se va a abstener. Te apuesto mil a uno que el señor va a salir a votar y va a salir a votar por la defenestración de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, este referéndum sí, pero este no. Este me parece una payasada, pero este no. No, yo creo que a final de cuentas el mexicano, ojalá, y sobre todo los jóvenes en este país, aprovechen la oportunidad y conozcan en la historia que generaciones de mexicanos nunca jamás tuvimos la oportunidad que hoy ustedes tienen. Nunca jóvenes en este país nos preguntaron si queríamos el TLC o no queríamos el TLC. No lo queríamos. Si queríamos la reforma educativa, la legalización. Y si marchamos por uno al TLC, pero no nos consultaban. La legalización del outsourcing, nunca nos consultaron. Entonces, es importante que hoy que ustedes tienen la posibilidad, salgan a decir la suya, salgan a decir lo que piensan, porque me parece que así vamos construyendo ciudadanía. Si los jóvenes de hoy en día se acostumbran como los jóvenes catalanes, como los jóvenes ingleses, como los jóvenes italianos, los chilenos, que son consultados de manera periódica en una serie de situaciones, creo que este país puede mejorar. Pues se nos acabó el tiempo. Muchas gracias en este 14 de julio. Los esperamos el próximo 21 de julio con nuestros compañeros Gonzalo Guajardo y Sergio Becerril. Los saluda Ángel Valderas Puga y Rosalba Pichardo. Hasta luego. Hasta luego. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretano, nacional o mundial. Una producción de TVUAC y AXH UACU Radio Universidad. Gracias por acompañarnos. ¿Te gustan las películas de epidemias? Al ver una película sobre epidemias, ¿te has dado cuenta que la persona infectada por una enfermedad desconocida, incurable y mortal se contagió durante un viaje? Argumentos de películas como Contagio, Exterminio o Guerra Mundial Z tratan dramáticamente el tema de las enfermedades contraídas por un virus y no están tan lejos de la realidad. En un mundo globalizado como el nuestro, donde un microorganismo infeccioso puede viajar de China a México en 18 horas no está de más tomar las medidas necesarias para evitar una pandemia. Así que si te gusta viajar, recuerda que siempre existe la probabilidad de contagiarte y traer un virus contigo cuando regreses a casa. Evita ser el paciente cero e informa sobre la propagación de enfermedades y si alguna de ellas se encuentra en tu lugar de destino. Entre las principales se encuentra el dengue, el ébola, el paludismo o malaria, el sarampión, la fiebre amarilla, el VIH y la influenza. Algunas de estas enfermedades se transmiten por tocar objetos que han estado en contacto con personas enfermas o por gotas de saliva, tos y estornudos. Por eso es importante que te laves las manos frecuentemente y utilices pañuelos desechables al estornudar o toser. ¡Achú! Aunque definitivamente no hay mejor prevención que las vacunas porque son seguras y la mayoría de las reacciones posteriores son leves y temporales. Un lugar donde vas a encontrar toda la información que necesitas sobre viajes y vacunas es la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM localizada en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Allí te dirán cuáles son los brotes y alertas sanitarias que existen en el lugar que vas a visitar y te harán las recomendaciones de salud necesarias para prevenir enfermedades durante tu viaje. Visita su página y checa todas las opciones que te ofrece para que tengas un viaje seguro. Y no olvides que si tu sueño es ir al Mundial de Fútbol los eventos masivos son los lugares con más probabilidad de contagiarte. Cuídate y protégete. Soy Pam y nos vemos pronto. El siguiente programa es clasificación A apto para todo público. El siguiente programa Hola amigos ¿Qué tal? Estamos aquí dando el mantenimiento aquí a las navajas o burbias o burbias ¿Sí?